Bueno, vamos a darle cañita, ¿no? Este Halo. Ayer lo dejamos aquí intentando reventar al amigo este de todos y sufrimos muchísimo. Ayer y tocarlo. Estamos aquí. Nada, no tenemos nada. Estaría guay. Franco. Tira a dar, tira a dar. Es como tira a dar. Vamos. Me acostaré. Tengo que separar, güey. Vamos a limpiar un poco la zona baja. No se interesa. Podemos ir para la zona. Refuerzos en camino. Es camino. El winter es camino. Vamos a estar. Vamos. 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 A ver a los roberos. A ver, es donde meterle, tío. Reventaré el... Yo es que creo que no sé si estoy reventando. Ah, ya hemos reventado. Joder. Vamos, ya está. ¡Oh, salida! Te lo dedico, coño. Vale, te vamos a bajar. Vamos a dar algo de esto. Vamos. Este fuera. Este fuera. Y este fuera. Ahí está. Nice. Lo has logrado, J. Nice, nice. La UNSC no tendrá que sufrir más a ese tal maestro Brave. Era uno de los tenientes más apreciados por Scarum. Hoy es un mal día para los desterrados. Dante. ¿Por el Haro? Lo he puesto, eh. Lo había puesto, joder. Vale, puta mierda, tío. Eso como lo de la corresora, no me deja, tío. ¿Qué tal? Lo había, estoy feo que lo había intentado poner. Ahora sí. Y por qué cambia, tío. ¿Por qué me sale? Vale, qué puta mierda. Un segundo. ¿Dónde estás, tío? ¿Ya me estás currando o qué? Desde el ordenador, o sea, desde la consola. No me dejaba el título del juego. Ya está. Lo que es el título, sí. Lo que es la categoría, no. No sé por qué no se me ilumina, tío. Es que sí, me ha parecido más saltado que entrabas a jugar a las... O sea, a las diez, a las nueve y media. Y este, hostia, no lo ha dejado de currar ya. O sea, que te vas a pegar unas putas navidades de vicio que no va a ser ni medio normal. Lo vas a reventar. Vale, la, tío. A disfrutar que son dos días. A ver, ¿te vas a volver a llamar o cómo está la cosa? Ahora te disparo, ¿cómo te quieres ahora? ¿Cómo te quedas? No, 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 no. Se sigue bullseas y que pasa ahora en invierno no hay curro o que de enero hasta Se trata del cacique desterrado en Guedon, cuidado si vas tras el, dado su historial es bastante peligroso incluso entre los caciques Oye tío ponen hoy el alien, darte, igual tenemos que tardarle, que va un día, cooperativo a tres ¿Dónde vayamos? Esta hostia Vamos a ver El terror no es el arma, cabrón Hostia A reventar Ha caído, si ha caído, vale, 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 vale El resto del escuadrón Ah vale Un segundo que ve llamar Vale Se ha caído el Lo bye Lo sé Bueno, yo he pedido Estable Ah vale Agh voy a seguir ¿Y este cómo lo llevas? ¿Qué ha estado? 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 Vería en el lugar. Acabamos de eliminar a uno de los peores enemigos de la UNSC. Los desterrados se debilitan con cada objetivo importante eliminado. Sigue así, jefe. Perfecto. Vamos a coger esto. Ya he probado otra botita. Ahí está, esa está nueva. Esa está impoluta. Ahí ves, la campaña, es la campaña. Tampo guapo, tío. Bueno, a mí me gusta mucho. Hay gente que no le ha convencido, pero me empate un poco. Vazca. Cerca hay un espadron de marines en apuros. Lo marco. Vamos a coger el aro de deslizador. Vamos a coger el aro de deslizador. Lo he probado, eh. Y debo... O sea, ahí está guay. Vamos a coger el aro de deslizador. Vamos a coger el aro de deslizador. Hostia, tengo otro Falco, voy a pasar Voy a disparar, joder Eh, hay uno por aquí, ¿no? ¿Puede ser? No ¡Fuerzos hostiles, entrantes! ¡Sin escudo, no podes luchar! ¡Presa! ¡Necesito por el lugar! la torreta esa coño, falta este falta dos, dos falta uno no, coño vale aquí tenemos otro muy bueno, muy bien vamos a ver vamos a ver perfecto bueno bueno si no luego me vengo arriba y no hago ni una puñeta la misión y salen cosas interesantes mañana ha pasado ya el otro deberíamos tener por aquí algún vehículo no me veas que han reventado todos los vehículos aquí, ah no, ahí está, ahí atrás vamos no malo, me he liado no 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 Muy bien Muy bien ¡Hostia! ¡Mierda, coño! Esto es muy incertidumbre, por ningún lado hecha ¡Hostia, puta! Vamos a limpiar un poco la zona Cabrón Vamos, quedas en balas, tío En 0,2 Fuera Fuera ¡Vamos, cacho! ¡Vamos, cacho! No me verás hasta que te alcance mi espada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué me ha dado? ¿Ya lo he visto? ¿Ya lo he visto venir? Me cago en la leche ¡Vale! Me ha caído, perfecto Bueno, tenemos una espada Cuenta, que no sé qué tal va con esto Esto... ¡Vale! 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 Lois Noslo jugamos, oye No he suena idea ¡No he suena idea! jajajaja oh mierda la había guardado tío no me jodas para afuera bien, gravedad especial no se ve un nivel de cámara pero ya esta se va muy bien la cámara aún no hay cámara ahora no hay cámara es mucho más cómodo o sea que hay una carátula es que hay que coger que hay una entrada y una salida básicamente eso es lo que se diferencia en mis directos de esta cabrón este ya esta no hay más es una carátula que pongo al principio y al final lo demás y que hay cámara yo imagino que igual el sonido al final el Yeti es mejor que este pero es que no hay y vamos que se apuntan a la misma gente haciendo directo profesional como te dices que haciendo esto no hay no hay no hay no hay no hay vamos que entrar ha sido fácil a ver que hay dentro me resulta más cómodo al final ya salgo y ya esta a lo mejor lo transfieres a Youtube y lo subes en Youtube ya esta si es que no tiene luego el único problema es que eso lo puedes transmitir en Twitch pues bueno oye pues durante el día cuando juega a la Xbox jugar eso en Twitch y a la noche pues se transmitir en los dos que lo voy a hacer si tampoco osea a veces que hay días que si hay más gente en Youtube hay días que hay más gente en Twitch si 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 y es si que es y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no es cierto. Gracias. No, no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, no. Gracias. 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 A ver. una compañera. Tengo misteras. a ver. aprendenos. Sí, está ya disfrutando de unas vencidas vacaciones. ¿Ya está? Vale, pues nada. Tres platos, tío, pero lo tuyo ya es, macho. No me jodas, en serio. A ver, lo de los embutidos. Y lo del solo mío te lo compro, pero los raviolis por medio, tío. Me hace una puta bestialidad, tío. Qué bueno, oye. Que te den a esta cosa. No en un día. ¡Au! Eso... Es una comida. Me cago en la puta. Me falta por todos lados, tú. Qué cabrón es. 28 euros y todo eso. No. La hostia. Aquí no comes por 28, pa' bueno eso ni... Me falta uno. Para mejorar. Yo creo que ya lo hubiera deslizado ese. Qué cabrón. Qué cabrón. Hostia, qué buena esa. Electrificas y... No me voy a ver. Me ha salido sin querer eso, eh. Que lo sepáis. De hecho, no sé ni cuál he usado. Qué coño está ahí. Qué silencio, parece. Qué coño está ahí. Qué silencio, parece. Mierda, coño. Venga, hostia. Revientalo. Vale. Ahí está. Vamos. Hostia, otro. Uy, arriba. Joder, mierda. Estas con Speedman. Sí, ya te he visto en Twitter que has puesto ahí. Has lo dije. A disparar. Joder. Rich, bien. Vamos poco a poco ahí. Disfrutándolo. Has lo dije. A disparar. Por todos los lados, macho. Joder. Es que dispara por todos los lados, macho. Joder. Es que dispara por todos los lados, macho. Y tan malo, oiga. Petirícoras. Venga, cabrón. Mierda, hostia. Venga, coño. Voy a ser miado. Y es el de... Mierda. La mía, joder. La mía de arma. Chacame a todos estos enemigos. Los... Esquiletros. Ven aquí. Ven aquí, loco. Dios mío. 的人 aprecha. Eeeh... Mierda. Ah, madre. Lo has parecido. eeeeh y que vas a hacer después de reyes vas a buscar curro o... y que insolentía puerta a este vehículo del demonio yo soy los del terror no os escondáis ahora llegamos todo eso es por mí no me quieres que haber os molestado bien al ataque tenemos a mano y 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 Ferez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, no, no sigo el fútbol, tío De hecho me enteré de puto milagro que jugaba el Barça aquí y este domingo y me enteré y me enteré al día siguiente que el último minuto empato, o sea, es una que no hay, o sea, no, a mi fútbol ya hace tiempo que ya, o sea, hace tiempo desde la pandemia, desde que empieza la pandemia el fútbol, la día me da más asco, ¿qué pasó? pues, en el sorteo que tengo hubo? Y 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 ¿Se equivocaron? ¿Se equivocaron de qué? ¿Al Madrid no le tocó quién debía tocar o cómo es esto? ¿Se equivocaron? ¿Me tiene una bola de más? ¿En serio? ¿Se equivocaron? ¡Imperios y Tomadon están muertos! ¡Queremos preparar los paredes Fartan! ¡Hasta hoy! ¡Hoy vamos a destrozar este punto de control! ¡Hombre, desde luego, más opciones que el Barça tiene! Me parece que el Barça se va a comer un mojón unos cuantos años ¡Cörrados! ¡Nuestra presa ha llegado! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué viva disparado?! Por favor, atraerán de mí. ¡Pah! Ya gastarme sí y se comer un mojón también. Esto va por ciclos, tío. O sea, esto es así. Que Messi es muy bueno, pero que no es tenis, tío. Que juega en 11. Y si tiene 10 tíos que son unos matados. O que no están a la altura. Y Messi es muy bueno, pero ya está. ¡Ojo! A ver, tampoco... No, 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 no. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Y por el lado! ¡Flaskear! ¡Espérate! ¡Lávia! que coño esta que me esta que hay a esperar hostia me he tirado me he pegado ahora esta torreta ahi no se nada que no se que decis pero shhhh shhhh shhhhh Vamos, coño Uy, yo aquí he disparado Oh, de dao 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 Que está hablando por teléfono, perdonadme Casi si en cambio está zonando Que mucho le digo aquí ¿Aquí disparaste? No, 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 no Que nada pasa Vamos a ir fuera Vale, pues ya pues esto Vale, me hacen fuera Uy, viene grande Fuera, parece que están disparando para atrás Nos queda uno, ¿no? Creo Cuidado, grande, solo No, 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 todo el macho Ahora sí que es lo que agrade, ¿no? Teoría Este va a reventar, tío Vale, pues hemos cargado a auto El de la correcta fatal del tanque Que ya sale, ya sale, cabrón Come on, let's go Muy bien, muy bien, muy bien Muy fino ¿Qué onda estas dos? No voy a salir de esto más A ver si me da tiempo ¿A qué? Bueno, aquí estoy Porque hemos llevado y porque hemos venido Esto es una locura Hacer asistos, es una locura De la hosta Una dispara por todos lados Ya, chico Hola, ya está Quien me ha disparado Quien me ha disparado Quien me ha disparado Hay bonito este Hay un franco de arriba Vamos A ese, a ese, a ese Venga, va Fuera, fuera este Fuera ese Están reventando por detrás Vamos a hacer una pequeña limpia Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Fuera, 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 fuera ¡Suscríbete! ¡Cuida delante! ¡Seguid luchando! ¡Se arrancaremos los niebolos! ¿Será alguna especie de movimiento? Bueno, o sea, lo que sea, sin duda es forraner. Parece que intentan sacarlo de la excavación. Los desterrados deben de usarlo para investigar. Eso no va a ocurrir. Tenemos que inhabilitar esta operación. Sí, necesitamos una debilidad que poder explotar. Así que accederemos a los sistemas del puesto baldado. Llévame hasta la consola de control. ¡Nada de munición! Bueno, menos de la piedra y más duele. Si suele decirlo. ¡Hostia, loco! ¡Vení arriba, vení arriba ahí! ¡Vení arriba! ¡Vení arriba ahí saltando! ¡Vení arriba ahí saltando! ¡Vení arriba ahí saltando! ¡Ja, ja, ja! Pues acaban de meter una actualización muy tocha, muy guapa. Con lo cual, disfrútalo, tío. Yo cuando salieron me gustó porque no iba fino. O sea, es como son. No tenía buen control. Vaya, esta rota. Y yo creo que lo han dejado muy bien ahora. O sea, lo dejaron en su... Ya lo dejaron bien. Y una está mejor. ¡No os subesquivéis al exportar! ¡Sal de una vez! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No eres nada! ¡No te atornan! ¡No te atornan! ¡Aaah! ¡No te atornan! ¡No te atornan! ¡Palmán! ¡Sigue! ¡Ay! Es... ... ... ¡Por favor yo voy. ¡Vamos! No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ahora, tio! Cuállame, se me quedo tirado. No, cabrón. No vas, cabrón. Cuidado, ahí lo cojamos. No, cabrón. Que puta cosa de juego, tío, ¿verdad? O sea, es que es brutal la jugabilidad de este juego, tío Lo que puedes hacer, tío Venga, hagamos esto y lo dejamos a darle más, tío Un enorme depósito de combustible repostando su transporte Si lo destruimos, inutilizaremos el transporte y paralizaremos esta operación He desbloqueado la seguridad del sistema Encuentra la forma de sacar el depósito ¡Suscríbete a nuestros sistemas y ha desconectado la seguridad en toda la testa! ¡Revuelto! ¡Depetece la cresta anexa! Recupera, recupera, recupera ¡Ve a ver! ¡Ahhh! ¡Ve a tener que ir arriba! ¡Ve a tener que ir! Muy guapo Bueno, yo lo lo vamos a dejar Porque no me activo más Sí, lo vamos a dejar aquí justo Hemos activado esto Con lo cual Si lo destruimos, inutilizaremos el transporte y paralizaremos esta operación. He desbloqueado la seguridad del sistema, encuentra la forma de sacar el depósito. A la tarde seguiremos. Trabajar un poco primera hora, y hoy para las 5.30 le meteremos un buen rato. Que me está flipando el juego. Bueno gente, muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí, nos vemos, adiós.